Tengo que pedir disculpas, se ha habido un problema y se me ha cerrado la beta cuando había hecho ya entero el nivel 3 total no pasó nada interesante pero aquí abajo matando pues no sé qué ha pasado me ha dado un pantallazo, se me ha salido fuera, me ha dado error y no sé por qué el archivo que se estaba grabando me da error al abrirlo o sea que... me parece que se ha perdido esa información así que pido disculpas si no la puedo recuperar luego ¡Oh, el saco! Pobrecito, recogiendo oro para Basiok Un segundo, perdón pero he perdido la parte ay, perdón que cara como se me ha cerrado, he perdido que me gusta poner esta tecla aquí la tengo más a mano en fin, en un principio como les decía se han perdido nivel 3 de la catedral pues cuando estaba justo aquí en el 4 no sé qué me ha pasado ha venido un error y el video además no sé por qué el archivo se ha dañado el archivo que se estaba grabando y no no lo puedo recuperar me ha salido y no lo puedo recuperar mi cabeza me ha salido eso me ha salido mi cabeza me ha salido Vamos a subir un poquito. Ahora, precisamente eso, intentando poner el equipo a... Voy a poner el casco. No, 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 no. El efecto del veneno no me gusta mucho, la verdad. En fin. Es el que hay. Pues mira, esto no me había pasado nunca. ¿Vamos a abrir el casco? El ruido de este parece que se está riendo algo. A ver... Vale. Continuamos por aquí. Aquí un poquito de cadáver por el suelo, carbonizado parece. Si. Ok. Ok. Ahora me desecho, cruzado por mi once y el otro king. El mal no es mi guión, y no puedo dejar dejar mi hermano Tristr en el futuro, si no puedo dejar que me desecho de que me desecho. Debo desechar a la labyrinth, para morir solo. con 4 es la primera vez que me tocan arcanos y como bien dicen el efecto que hacía antes era más guapo aunque aún así he estado ahí un poquito a punto de morir como estaba corralado en esta zona no 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 Estoy pensando que esta zona va a ser solo esto Y que acá no hay nada No sé, ya después veremos a que vuelvo Se boom Voy a comprobar que tengo aquí 9.6 10.6 10.6 11.6 11.7 11.7 12.7 12.7 12.7 13.7 13.7 14.7 14.7 No entiendo lo que el malo cambie en el día, debería que no se preocupa la luz. Quizá el sol es así. Pero la luz es tanto una hermosa y una hermosa hermosa. Vamos a apagar las velas. Bueno, aquí está la crista, pero... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es una concentración de enemigos que trata una puerta. Voy a bajar la puerta mientras que estoy aquí. Bueno, ha sido divertido. Me quedo por allí y aquello, vale, ya sé por dónde va, yo para allá no voy a ir porque si no, esto se va por aquí, a ver. No hay gran maestros, se llamó Akanesh, el herald de la justicia, una blanda más fuerte nunca fue fundada. No hay gran maestros. No hay gran maestros. No hay gran maestros. Gracias por ver el video. Bueno, nos vamos ahora a nuestro amigo Leoric. El problema del combo de los objetos es que te equivocas en un golpe de un segundo, ya después no te cuenta. Es un click que fallas. ¡Gracias! 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 En fin Ya mismo vamos a acabar nuestra primera aventura En la que por desgracia ha muerto una vez Voy a ver que no suele tomar aquí conmigo Leoric Me ha parecido ver un Googling del tesoro Me ha parecido verlo Estar ahí cogiendo algo para Bashok Ah, no, es un portal, vale O a ver si ven, un mágico Occiones de mágico Y vamos a por Leoric Con más opciones No, no, es un portal Vamos a ver, sin suerte Oh, experiencia Bueno Bueno, ya vamos La voz del templario me gusta Yo creo que digo que Leoric es un poco tonto Si quiere que no pasemos Porque no ha roto también esta parte Ok Exigencias del guión En el fondo En el fondo está deseando Que lo retratemos Y que le patemos El culo esquelético No, 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 no No me he matado nunca. Espero poder encontrarlo. No me he matado nunca. 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 No me he matado nunca.